¿Puedo hacer algo más por vosotros? No, me alegro de que lo arreglaseis. Ah, bueno, a ti te podría decir lo mismo. Supongo que se me subió un poco la cabeza. Le dije lo que necesitaba escuchar, mi opinión al respecto. Igualmente. No debí haberte hablado así, Sindri. ¿Me perdonas? Ya lo he hecho. Como dijiste, todo se ha arreglado. Ahora, a trabajar, que estoy poniéndome... Si estás pensando en lanzarnos a todos al vacío, espero que sepas lo que haces. ¿No era idea tuya? ¿Buscar nuestro propio camino? Demonios. Aquí es donde Tyr saltó y la piedra de la unidad le protegió. ¿Listo? Listo. Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¡Pensé que habría un puente! ¡Oh! ¿Cómo puedo tener náuseas sin estómago? Venga, ha estado genial. Mira. La torre. Sabía que había algo aquí abajo. ¡Asombroso! ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos, sacándolo al espacio que hay entre ellos? Muy listo, Tyr. ¿Estalló Tunheim al otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgar. ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo. Pero estad alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. Pues no hay mucho. El pedestal. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Se lleva la piedra! La torre. Está absorbiendo la energía de la piedra. Algo está pasando. ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer. La piedra cumplió su propósito. Estamos completando el hechizo de Tyr. ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano. Pero después de esa caída seguro que ha pasado lo peor. De repente esto... Esto es bastante peor. ¡Esto es bastante peor! ¡Ah! ¡Estás aquí! ¡Cuidado! ¡Listo! Regra que terminara. ¿Dónde estamos ahora? ¡Ah! Parece Alphine. ¡Busca el vatanino! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Necesito tiempo! ¡Aquí está! ¡Fuerza enemigo! ¡Fuerza enemigo! ¡Ya está! ¡Bruma! ¡No estoy listo! ¡Ha sido duro! ¿Dónde crees que nos lleve...? ¡Oh no! ¿De nuevo en Hell? ¡Cielos! ¡Aquí vienen! ¡Blichado! ¡No de nuevo! ¡Blichado! Esto no me gusta. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Cobre Troll al mismo! ¡Detrás de ti! ¡Cobre Troll! ¡Cobre Troll! ¡Cobre Troll! ¡Ya estoy! ¡Te resisto! ¡Atento! ¡Suscríbete al canal! ¡Cobre Troll! Hemos parado. Creo que se acabó. Sí, pero... ¿dónde estamos? ¡Mirad! ¡Estamos en Midgard! ¡Ahí está el puente! ¡Lo conseguimos! ¡La torre está en su sitio! Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim. ¿Cómo hizo Tyr esto? Odin sospechaba que los gigantes guardaban en secreto un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales. La materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad. Debían de estar desesperados para diársela a alguien aunque fuera Tyr. Y mirad, ahora podemos encender todos los braseros y ver qué pasa.